Les quería hacer un anuncio que nos parece relevante, que es que esta mañana la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el primer ensayo clínico en nuestro país de una vacuna contra el COVID-19. Primer ensayo clínico autorizado en España, por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de una vacuna anti-COVID en España. Se trata de la vacuna que está desarrollando la empresa belga Janssen, que como saben forma parte, es propiedad de la empresa Johnson & Johnson. Es una de las vacunas en las que se está negociando desde la Unión Europea. Allá participan los equipos de negociación. La vacuna tiene un nombre muy técnico. La denominación técnica de la vacuna es AD26-COP2S. Se trata de una autorización para hacer un ensayo clínico de fase 2. Los ensayos preclínicos, como ustedes saben, son siempre en animales. Los ensayos clínicos, normalmente en tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3, son en humanos. Una vez ya se ha garantizado la seguridad en personas sanas. Aquí estamos autorizando un ensayo de fase 2. El ensayo de esta vacuna en fase 1 se ha realizado en Estados Unidos y en Bélgica. El ensayo en fase 2 se hará solamente en tres países europeos. En España, con 190 voluntarios sanos en Alemania y en Bélgica.